Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Aprovechando que hoy estoy de cumpleaños, vine ni más ni menos que al Hospicio Cabañas en Guadalajara a ver los murales de José Clemente Orozco. Vamos a dar una vuelta, a ver qué nos encontramos. Vénganse a Guadalajara a ver estos murales si pueden, vamos a ver. Si ustedes vienen a Guadalajara, un lugar que no pueden dejar de visitar es el Centro Cultural Cabañas, antiguamente el Hospicio Cabañas, el cual funcionó como un hogar de huérfanos de 1810 hasta 1980 y que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997. Este lugar, el Centro Cultural Cabañas, al ver algunas de las obras más grandes que se han realizado en la historia de la pintura y del muralismo tanto en México como en el mundo, ya que en este sitio José Clemente Orozco realizó en el lapso de dos años, lo cual es increíble, algunas de las obras más grandes de la historia de la plástica mexicana. José Clemente Orozco, para los que no lo sepan, es uno de los llamados tres grandes del muralismo mexicano que tal vez no tiene tanta fama como Diego Rivera o no es tan conocido en Europa como David Alfaro Siqueiros debido a que su obra no tenía las atribuciones políticas que sí tenían la de los dos primeros. En cambio, José Clemente Orozco se decantaba por un humanismo universal que conducía la mayoría de sus obras. José Clemente Orozco, cuyo nombre completo era José Clemente Ángel Orozco Flores, nació en Zapotlán el Grande después de Ciudad Guzmán, Jalisco, el 23 de noviembre de 1883. De niño, José Clemente Orozco vivió primero en Ciudad Guzmán o en Zapotlán en ese entonces para después trasladarse a Guadalajara y posteriormente a la Ciudad de México. Algo interesante en esta faceta, en esta infancia de José Clemente Orozco, es que muy cerca de su casa estaba el taller de grabado y la imprenta donde se desempeñaba José Guadalupe Posada, otro grande de la plástica mexicana, muy famoso por su imagen de la Catrina que se ha vuelto muy popular recientemente con el estreno de esta película de Pixar de Coco. Bueno, esa imagen de las calaveras estas decoradas se la inventó José Guadalupe Posada a quien Orozco veía de camino a su casa debido a que el taller de Posada estaba muy cerca de la casa familiar. Se dice que de hecho, José Clemente obtuvo su gusto por la pintura y el dibujo a través de la observación del trabajo de Posada, al grado de que se inscribe en la Academia de Bellas Artes de San Carlos para tomar clases nocturnas de dibujo. Sin embargo, en 1897, su familia lo envió a estudiar a la Escuela Nacional de Agricultura en San Jacinto a pesar de que él no estaba particularmente interesado en la agricultura, pero disfrutaba mucho dibujando mapas topográficos. Algo que es importante mencionar es que debido a un accidente con pirotecnia, es decir, que un día estaba jugando con cuetes y le explotó uno en la mano, José Clemente Orozco solo tenía la mano derecha, lo cual vuelve todavía más impresionante su desempeño artístico aunado a la dimensión de sus cuadros para saltar hacia el muralismo. La primera exposición de Orozco fue en la librería Biblos de la Ciudad de México en el año de 1916 y en 1917 viaja por Estados Unidos, estableciéndose en San Francisco y posteriormente en Nueva York. En esta etapa Orozco sobrevive pintando carteles y algunos murales para el Polmona College de California. Esta faceta de Orozco en Nueva York es muy famosa porque existe un libro que se llama El Artista de Nueva York que recopila la correspondencia entre José Clemente Orozco y sus allegados, especialmente Jean Charlock, un pintor francés cercano al movimiento de los muralistas, al que José Clemente consideraba el mejor pintor de México. En este libro El Artista de Nueva York podemos ver como la formación de Orozco en Estados Unidos fue por demás difícil, pero que también le ayudó a acercarse al gran mundo de la pintura contemporánea de su momento. No obstante las vicisitudes que tuvo que sufrir hasta su regreso a México en el año de 1922 en el que Diego Rivera y David Alfa Rosiqueiros lo invitaron para entrar al Sindicato de Pintores y Escultores que intentaba recuperar el arte de la pintura mural al fresco, bajo el patrocinio del gobierno mexicano. De esta etapa es un mural reconstrucción, el cual se encuentra en la Secretaría de Educación de Orizaba. No obstante, la hostilidad del Estado hacia el movimiento muralista hacia el sindicato de los artistas y escultores provocó que Orozco tuviera una segunda estancia en Estados Unidos en 1927, ya con una reputación un poco más formada, a la par que estaba forjando alianzas tanto con coleccionistas como con otros artistas del medio neoyorquino. En esta segunda estancia vuelve a acercarse al Pomona College en Cranmont para decorar el Frarijal, donde preconfigura uno de los motivos más importantes que podemos ver en los murales del Hospicio Cabañas, este es el Prometeo del Pomona College. Cabe destacar que esta temática respecto a la mitología griega no es inusual en el trabajo de Orozco. Junto con las mitologías prehispánicas, el tema de los dioses y los hombres es una de las principales preocupaciones de este autor y nos presenta diferentes escenas dramáticas, diferentes gestas épicas y enfrentamientos que se dan entre estas dos estructuras a la vez que los hombres se enfrentan tanto a su propia humanidad como la capacidad para autodestruirse por medio de la tecnología. Estos temas se van a repetir en muchos de los murales que hay en Estados Unidos pero también en diferentes murales que hay en la Ciudad de México y en Guadalajara así como otros puntos de la República. Ya hablando de las pinturas del Hospicio Cabañas que se empezaron a hacer a partir de 1937, estas obras son una alegoría al pensamiento filosófico humanístico del autor y tienen como motivo principal tanto la conquista como la vida antes de la llegada de los españoles y la guerra previa a la colonización del territorio mexicano. Los murales del Hospicio Cabañas son 40 murales en total hechos con la técnica del fresco los cuales se ubican en las distintas secciones arquitectónicas de todo el conjunto siendo la principal la cúpula de tambor diseño de Manuel Tolzá donde podemos encontrar la figura principal que es el hombre envuelto en llamas algo curioso de esta pieza es que originalmente Orozco la había concebido para decorar la cúpula del monumento a la revolución en la Ciudad de México un proyecto que no se llevó a cabo por lo que guardó este diseño para la cúpula del Hospicio Cabañas. Este mural, el del hombre en llamas, es una alegoría al mito de Prometeo actualizándolo y adecuándolo a la cultura mexicana. De hecho cuando ustedes lo ven van a encontrar que este Prometeo moderno está no solo regalando el fuego a los hombres sino que se está sacrificando por ello el cual también nos remonta a los mitos mexicas respecto a la creación del sol. Si ustedes tienen la oportunidad de visitarlo no dejen de apreciar la cantidad de detalles que hay en esta pintura la forma en que las manos dan la bienvenida al visitante y como el hombre en llamas tiene una perspectiva tal que lo hace ver muchísimo más profundo de lo que realmente es. Inclusive este tipo de obras es imposible de apreciarlas si no están ahí presentes ya que el tamaño, la proporción y la distancia a la que está el espectador es casi imposible que se vea en una pantalla. Les agradezco mucho la atención para esta cápsula, sé que es una cápsula chiquita apenas si tuve tiempo para hacerla mientras viajaba pero les prometo que voy a subir un próximo tutorial muy pronto y que voy a estar subiendo contenidos con más regularidad. Les recuerdo que estamos a punto de conseguir los 25 mil suscriptores y que cuando tengamos estos 25 mil suscriptores vamos a hacer la rifa de los DVDs de Simon Shama. Y les quiero comentar que todavía estoy con el preguntas y respuestas si me hacen una pregunta ya sea aquí o en el Facebook con el hashtag pregunta y la pregunta que me quieran hacer. También les voy a hacer unas recomendaciones de algunos libros si quieren saber un poco más de José Clemente Orozco. El primero es la autobiografía de José Clemente Orozco es un libro relativamente fácil de conseguir. El segundo es el artista en Nueva York, Cartas a Jean Charlotte, 1925-1929 también de José Clemente Orozco. Esta es una compilación de su correspondencia. Y el tercero es un libro de Ernesto Lumbreras que se llama La mano siniestra de José Clemente Orozco derivaciones y transbordos. Cuando puedan venir vengan porque es impresionante este lugar. Debe de ser una de las grandes obras de arte de México. El tercero es alucinante. No se lo pierdan. José Clemente Orozco. Alias el mejor pintor de la historia de México. Vengan a verlo. ¡Vale muchísimo la pena! Soy el maestro Francisco Soriano desde Guadalajara, Jalisco. Los precios cabañas. Visitenlo. Un saludo y nos vemos pronto. ¡Gracias!